Buenas tardes, profesor Tiraca. Hola, buenas tardes. Bueno, física cuántica. Este es un área que estudia fenómenos muy raros, tan raros que son realmente inimaginables en nuestra vida cotidiana. ¿Realmente es así? Sí, realmente es así. La física cuántica es estudiar lo que ocurre en el mundo microscópico, en el mundo de las cosas pequeñas, en el mundo de los átomos, de los electrones, de las partículas elementales, de los fotones. Y en ese mundo, cuando nos sumergimos en él, pues nos damos cuenta de que ocurren cosas muy extrañas. No es como el mundo al que estamos acostumbrados. En ese mundo, pues una partícula, pues parece que de repente su vida se desdobla en dos y pasa por dos sitios a la vez, o desaparece de un sitio y aparece en otro. Todos estos fenómenos extraordinarios que ocurren en el mundo microscópico es lo que estudia precisamente esta teoría.